Bienvenidos al tercer programa de Plan de Ruta, en el cual sois vosotros los protagonistas. Antes de nada queremos decir que seguimos con los briconsejos, pero una cosa fundamental, cuando tengáis alguna duda sobre vuestra moto, algo de mecánica, no os metáis solo en los foros de motos para preguntar porque mucha gente sabe las cosas un poco por encima. Mejor ir a vuestro taller de confianza a preguntarle al mecánico experimentado porque como él no os lo va a decir nadie. Hola amigos, soy Toño y hoy me ha tocado hacer de guía para el tercer programa de Plan de Ruta. Como invitado he recibido con gran orgullo la braga oficial del programa para abrigarnos el cuello en estos fríos días de invierno. Hoy vamos a hacer una salida corta, de estas que llamo yo de mediodía, que sales por la mañana y vienes a comer a casa y te da tiempo a cumplir con las obligaciones familiares. Hemos escogido la zona de las Omañas, en concreto el municipio de Riello, que es uno de los más grandes de la provincia de León, tiene 39 poblaciones. Esto hace que el entresijo de carreteras que unen todos estos pueblos sea muy divertido para la moto. Entonces os lo vamos a enseñar. Bueno, pues como veis yo tengo una GSS, una Abed Tour, y es la segunda que tengo. He cogido la Triple Black, rebajada en altura, porque la otra que tenía era la de altura normal y a veces las pasaba canutas. Y la verdad es que estoy muy contento con ella. Tiene toda la tecnología del 2017 y es una moto muy polivalente que te permite hacer carretera y un poquito de campo. Salimos de la gasolinera de Pecafer y nos dirigimos a la carretera de Carvajal. Luego cogeremos la carretera de Caguayes hacia Campo Sagrado. Recordar que la carretera no está bien del todo, que hay alguna zona sombría, pero bueno, no tenemos ningún problema porque Toño va adelante y nos va avisando poquito a poco. Que ya ha tenido alguna vez algún susto y va con precaución. Es una carretera que ya conocemos, tiene muchas curvas, es divertida y de asfalto está bastante bien. Continuamos y ya vamos llegando al cruce de la Magdalena. Y vamos a coger la carretera Riello, la LE 493. Ya la conocemos de otros programas, pero esta vez vamos a un lugar diferente y también el clima es diferente. Vamos a circular de otra manera. Bienvenidos, hoy nos toca la gama CB. Podemos empezar por la Honda CB 125F, una motocicleta para conducirla desde los 16 años o con 3 años de carnet clase B. Después podemos continuar con la CB 500, una motocicleta provista de un motor de 47 caballos con ABS. Es el vehículo más potente del mercado que se puede conducir con el A2. Y para los que por fin se deciden a tener todos los carnes de moto, aquí tenemos la CB 650F. Una gran moto, manejable, bonita, provista con un motor de 4 cilindros. Podéis venir a verla aquí a Motosutil Sevilla, al lado de la Plaza de Toros. Seguimos hacia Pandorado, una carretera también con muy buenas curvas que ya conoceréis de cuando vinimos con nuestro amigo Quique. Ojo con algunas curvas que son cerradas y están algo sombrías. Siempre con precaución, recordadlo. Esta es la LE 493. Y antes de llegar a Pandorado no se puede adelantar en ese pequeño puerto, no se puede adelantar nada. Que sepáis que si os encontráis algún coche o algún camión subiendo el puertecillo este, no vais a poder adelantar hasta arriba. Bueno, ya vemos que en esta curva es un poco más pronunciada de lo normal y sorprende a Toño y tiene que tirar un poco de freno, porque si no nos emocionamos demasiado a veces. Bueno, pues hemos salido de León y hemos cogido la 493, hemos pasado a la localidad de Riello y ahora estamos en el castillo. Aquí a mi espalda está el castillo de Bernal, que estaba vinculado a los condes de Luna y a los Quiñones y era una fortaleza que controlaba el camino real a Cangas de Narcea a través del Valle de Omaña. Es del siglo XIV. Y vamos a remontar el puerto Cueto Rosales de unos 1550 metros, desde el que se ve una panorámica de todo el Valle de las Omañas. Pasamos el puente y empezamos con una serie de curvas lentas. Ojito, que más adelante vamos a pillar un poco de nieve. Estamos en temporal aquí en León. Esta carretera es la LE 4418. Vemos que estas curvitas son cerradas y lentas. Y aquí la sombra se nota mucho más, porque ya vemos que hay nieve. Vamos a ver un camino que sale hacia la derecha, la carretera, y por ahí es por donde vamos a llegar a nuestro destino. Si nos deja la nieve, claro. Hoy vamos a hablar de los sistemas de transmisión que monta BMW. Principalmente monta dos sistemas. El sistema por cadena convencional, que todos conocemos, y el sistema Cardan, el famoso Cardan de BMW. Es un sistema que consta de un basculante monobrazo con un árbol de transmisión que transmite el giro del motor al llamado Cardan. El Cardan consta de una corona y un piñón de ataque que van bañados en aceite y el único mantenimiento que tiene es el cambio de este aceite cada 20.000 kilómetros. Por otro lado, tenemos el sistema convencional de transmisión por cadena. Tenemos un basculante convencional con un piñón de arrastre, la corona, directamente en el eje de la rueda. Es muy importante controlar la tensión de la cadena. Siempre buscaremos el punto más tenso de todo el recorrido de la cadena, el punto en el que la cadena quede más tensada. Y en ese punto, dependiendo de cada modelo, deberemos revisar las cotas de margen de comba de la cadena. Por último, también tenemos sistemas de transmisión como el que monta la C650 Sport, que es una motocicleta automática y tiene una transmisión por cadena en su parte final. Tiene un basculante monobrazo, dentro del cual tenemos una cadena que transmite el movimiento de la rueda. Bueno, aquí a lo lejos ya vamos viendo el repetidor y a los lados tenemos unos paisajes espectaculares. ¡Oh, oh! Parece que empezamos a tener problemas. Bueno, pues ya veis, hasta aquí hemos llegado, intentando subir a coronar el Cueto Rosales, nos hemos encontrado mucha nieve, está dura, hielo, el control de tracción no para de saltar y aquí lo vamos a dejar. Es una pena porque desde el alto del repetidor hay unas vistas impresionantes de la cordillera cantábrica. Pero bueno, yo creo que vamos a subir andando y os lo vamos a enseñar. Estos son los paisajes que nos hacen pensar que tenemos una provincia preciosa. Bueno, vamos retirándonos poco a poco hacia abajo, con cuidado de dar bien la vuelta con la moto. Echamos aquí una parrafadina con unos ciclistas y seguimos camino a León, por una carretera bastante chula. Nos desviamos de la L4418 a la L4405, justo a la izquierda. Pasando por los pueblos de Folloso. Campo de la Lomba. Volvemos a cruzar el río y un mini puerto. Y después de hacer estos puertecitos de subidas y bajadas, volvemos a llegar a Riello, tiramos a la derecha y ya vamos despacito volviendo para casa. Por la L451 y luego giramos a la izquierda por la LL460. Y aquí estamos de nuevo, en Ríoseco de Tapia y este cruce que lo conocemos bastante bien. Ojito con él. Bueno, pues ya estamos en León, hemos llegado, ha sido una ruta de mañana, que me ha dado tiempo hasta llegar a recoger a mi hija, al María Auxiliadora. Y nada, muchas gracias por invitarme y compartir esta ruta con vosotros. Y un saludo para mis compis del Traileón. Y gracias por la braga de alta visibilidad del plan de ruta. Muy chula, ¿eh? Venga, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chicos! Es un puerto de unos 1.550 metros desde el que se domina... ¡Aguentú! Desde el que se... Venga, nos vemos en Jerez. ¡Adiós!